Buena noticia porque este plan de bombardear nubes se va a volver a ejecutar en su segunda fase, el próximo martes. El plan de atención de las sequías, también se ha implementado el plan de la estimulación de las nubes para generar lluvias de forma artificial. Hemos hecho ya el primer ciclo en Cochabamba, ha sido todo un éxito. Ha habido lluvia en muchos sectores, hay un sector de los valles que ya han iniciado su siembra, que usted decía, gracias a esta lluvia. El día martes se realiza el segundo ciclo, el segundo ciclo de esta estimulación de nubes en Cochabamba. De manera que este ciclo se va a ir repitiendo en función de las características y las condiciones que nos den las nubes en determinadas regiones. También es importante informar que ya el departamento de Potosí ha iniciado este proceso. En Potosí se ha constituido el mismo equipo, la gobernación, la universidad, en este caso Tomás Frías y el Cenami. Están haciendo ya todos los estudios para determinar en qué momento Potosí en algunas regiones puede reunir las condiciones para hacer esta estimulación de nubes. Ahora sí amigos, queremos leer sus comentarios al siguiente tema. Imprudencia al volante, los vicreros bajaron a gran velocidad una pendiente. ¿Qué opina usted? ¿Pudieron haber causado un accidente? Sin lugar a dudas. Algo similar pasó en Cochabamba hace unos meses con desenlace fatal. Así que estamos esperando su opinión. Los leemos. ¡Suscríbete al canal!